¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este jueves 12 de marzo del 2015. Le presento el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Rayler Cáceres Rodas, jefe de la Oficina de Autorización al Padrón Electoral en Chiapas, reveló que la lista nominal de electores hasta el momento es de 3.237.537 ciudadanos. Es decir, este grupo ya tiene su credencial de elector vigente para ejercer el voto en las próximas elecciones el 7 de junio para diputados federales y después el 19 de julio para diputados locales y alcaldes. A pesar de que algunas comunidades indígenas chiapanecas ya determinaron que no participarán en las próximas elecciones federales ejerciendo su voto, el deber de las autoridades electorales es instalar las casillas en aquellas localidades, señaló Edgar Humberto Arias Alba, delegado estatal del Instituto Nacional Electoral. Para lograr un México moderno, más competitivo y donde se generen mejores condiciones de vida para su población, está en marcha un ambicioso programa de modernización de infraestructura que incluye carreteras, puertos y el sistema ferroviario, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. En Chiapas se ha consolidado una nueva cultura de prevención basada en la participación activa de la ciudadanía en los protocolos de protección y salvaguarda de las familias y del medio ambiente. Así resaltó el gobernador Manuel Velasco Cuello, luego de recibir la certificación de calidad ISO 9001-2008 en ocho procesos de protección civil por parte del organismo certificador de sistemas de gestión de calidad American True Register SC. Si desea conocer más información puede ingresar a www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo $7 pesos. A través de nuestras redes sociales nos puede encontrar en Twitter, arroba Cuartopoder MX, lo mismo a través de Facebook y por supuesto le invitamos a que se suscriba a este canal. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!